No hay ningún ejercicio mental que produzca más conexiones sinápticas que la lectura. El cerebro es como el dinero. ¿Lo usas o lo pierdes? Te había conservado la mente porque se había dedicado a ejercitar ese músculo. No hay ningún ejercicio mental que produzca más conexiones sinápticas que la lectura. El único que se le puede acercar es viajar, pero viajar es triplicado por la cantidad de conexiones que se generan en la lectura, porque tenemos una concentración absoluta en lo que estamos viendo. Viajar está muy bien y produce conexiones sinápticas, al igual que ver un reportaje, al igual que tener una buena charla. Pero la lectura te concentra directamente en eso y el conocimiento va y se convierte específicamente en la conexión entre una neurona y otra, porque entonces estamos recordando. Ah, claro, por lo que leí el otro día tiene que ver. Esto no tendrá que ver con... Y así voy creando conexiones que nos generan esas conexiones. Hasta el año 2000 se creyó que las personas, que el proceso era este. Nuestra inteligencia aumentaba hasta los 15 años vertiginosamente, luego aumentaba lentamente hasta los 27 y luego empezaba a decrecer progresivamente hasta la vejez y nosotros nos íbamos a mantener o íbamos a mejorar de acuerdo a la experiencia. Eso fue derrumbado por el concepto de neurogénesis cuando se demostró que las neuronas pueden seguir naciendo, porque no, que las neuronas no se recuperan, las pérdidas sí se recuperan y sí podemos ser inteligentes a la edad que tengamos, siempre y cuando leamos, intentemos aprender un nuevo idioma. Porque el cerebro es como el dinero. ¿Lo usas o lo pierdes? Sí, sí. Así como dicen que... A ver, uno de los principales problemas de la vejez es que el cuerpo se cae, digamos, que se encurva y tiene un montón de problemas porque se perdió masa muscular. Entonces, una de las formas de tener una buena vejez... Hay videos en YouTube de hombres de 85 años dándole a la bolsa de box como, no te digo un adolescente, pero como alguien de 30. ¿Por qué? Porque desarrollaron masa muscular que la fueron perdiendo con los años, pero no es lo mismo perder desde algo que había crecido que perder desde nada. Llegás mucho peor. Lo mismo con el cerebro. Yo me acuerdo, por ejemplo, de mi abuelo que en paz descanse, que me inició en la lectura y en la escritura antes que en el colegio. Y me acuerdo que la maestra le mandaba notas. No, le enseñé a escribir al nene, que tiene que aprender acá. Mi abuelo tenía 88 años y seguía súper, había perdido un poquito la vista, ya no podía leer, de hecho le dolió un montón no poder leer, pero seguía ágil con la mente. Había conservado la mente porque se había dedicado a ejercitar ese músculo y de hecho una de las formas, igual es medio genético también, de prevenir el Alzheimer o que no genere tanto daño es con mucha lectura. Digamos, ejercitando, ejercitando un poco. Y bueno, y educarse. Fíjate la importancia de educarse. Ya hemos nombrado una cantidad de ventajas de educarse, pero la ventaja extrema es esa. La ventaja extrema está en las conexiones que va a tener nuestro cerebro a largo plazo y cómo nos va a evitar el envejecimiento y la demencia senil. Puedes ver lo que ocurre, todo lo que ocurre en un cerebro cuando adquiere un nuevo idioma a la edad que sea es asombroso. Nosotros lo hemos, esto es algo que se sabe gracias a los avances de la imaginología, que es esta serie de ciencias que se aplicaron en mostrarnos cómo, qué pasa en el cerebro, que nosotros lo podamos ver en una pantalla y es asombroso todo lo que se puede ver. Los cambios son asombrosos y no es de edad, es de voluntad. Gracias. 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 Gracias.